Pues que transabanduches gamer, yo soy Dacon y me acompaña en este Rincón del Gamer, mi queridísimo Podar Latino, ¿Cómo estás Poder? Que transabanduta, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Rincón del Gamer y pues bueno, aquí empezamos este nuevo episodio y pues vamos a hablar ahí de algo que está haciendo un poquito de ruido, que yo no creo, yo más bien creo que es... No sé, no sé, vamos a ver esas vertientes, yo creo que está haciendo más amarillista de lo que es, o si están tirándola por otro lado, pero bueno, pero bueno. Pues bien chicos, hoy vamos a hablar de la noticia que nos dice Pedro, una noticia, o poder, Pedro, poder, perdón, estoy hablando de otro güey, vamos a hablar de una noticia que nos está diciendo Poder Latino, que es, se acaba Xbox, es el fin de Xbox, se va, desaparecerá, esto sabemos nosotros, esto es el Rincón del Gamer, y aquí, iniciamos. Pues bien chicos, esto es el Rincón del Gamer, y vamos a hablar, mi querido Poder, sobre lo que está pasando con Xbox, porque ya, ya nos anunciaron, hay un Twitter por ahí que nos anuncia, y ya se desaparece, tal como conocemos Xbox al respecto. Pero bueno, para contestarles un poquito más, hay una tienda en Estados Unidos, que se llama, aquí se las digo porque no quiero errar en el dato, se llama GameStop, que es una tienda de las más importantes, o la más importante de Estados Unidos, en cuanto a la filial de videojuegos de Xbox o de Microsoft, y ha anunciado que va a desaparecer como tal, el nombre llamado Xbox Game Pass, desaparecerá como tal, mi querido Poder, ¿crees que desaparece como tal, Xbox? Sí, se ve la laberga totano, cierto, este, bueno, hablando sobre, bajo el techo de nombre, pues si no puede cambiar, su nombre de A a B, no, eso sí, yo creo que va más por ahí, este, pero el que desaparece como tal, la compañía o la empresa, pues, no, 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 acaba de comprarse, ya se hizo, ya se hizo, ahora sí, por sesenta y tantos millones de Activision, pues a lo mejor por esa compra, esa fue la quiebra, no, no es cierto, este, pero, o sea, yo más bien creo que va a cambiar como que el concepto, y por eso necesita cambiar el nombre, y allá no de ponerse nada más a secas Xbox, etc., ahorita ya va dirigido a un cierto tipo de rubro, que por eso va a ser la, 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 la mutación, va a ser la transformación, va a ser el pequeño gran cambio que va a realizar, que se supone están por ahí anunciando, quién sabe exactamente cómo vaya a terminar todo este desmadre, pero este, pero bueno, o sea, así como que vaya a desaparecer la compañía y todo eso, no, simple y sencillamente va a desaparecer lo que conocemos como Xbox a nombre de título, va a cambiar su, su imagen seguramente, va a cambiar por ahí el tema del rubro a lo que se dedica como tal, porque es el ruido ese que ya no quiere desarrollar videojuegos, no, pero así yo creo que por eso también ya se hizo de sus, de sus propias desarrolladoras, para que esta marca como tal de Xbox, ya se dedique nada más a, pues ahora sí que a prestar los servicios de, de videojuegos, de gaming, exactamente, que ya lo, lo viene como que anunciando desde muchísimo, el hecho de, de que está plantando ya desde las televisiones hoy en día, la, el, cómo se llama esto, la plataforma, la aplicación, la aplicación, exactamente, para que puedas tú acceder a los videojuegos gratuitos por parte del Game Pass, eh, y bueno, no, nada más la compatibilidad también del control, del control este hacia, hacia las pantallas, no, eh, ya lo viene anunciando, que se me hace como que todo está muy lejano, yo lo veo, lo visualizo quizá en 10 años, a partir de este momento, o sea, para un 2034 ya, ya se sentó, al menos aquí en América Latina, obviamente mucho menos, a la mitad de tiempo, yo creo, a lo mejor en 5 años ya en Europa, Asia, ya va a ser totalmente, este, tú sin consola, no, este, que hasta eso, me estoy viendo, siento que me estoy viendo un poco aventurado, yo creo que puede ser un poquito más de tiempo, pero bueno, pero bueno, porque influye muchas cosas, influye muchas cosas, pero, pero bueno. Sí, hay que mencionar que esta noticia salió también porque por ahí, este, le preguntaron a Phil Spencer, que es el, el CEO de Xbox, el líder que maneja toda esta división de gaming de Xbox, y todo lo que tiene que ver con videojuegos, le preguntaron que si había, eh, por ahí alguna, algún plan para dejar de hacer consolas y dedicarse nada más a la renta de videojuegos, por todo lo que estaba haciendo, que bien mencionaste, la compra de, de compañías desarrolladoras de videojuegos, en este caso, la grandísima venta que se aventó con, con Activision, y otras más que se nos vienen por ahí en camino, entonces Phil Spencer dijo, no, este, no es nuestro plan dejar de hacer consolas, eso nos dedicamos, y vamos a seguir haciendo consolas por varios años, entonces, eh, pues por un lado, nos, nos, nos relajamos un poquito, porque pareciera que tendríamos consolas al menos de exos por un buen rato, ¿no? Eh, aquí la pregunta sería también en este rubro, porque una cosa es lo que diga Phil Spencer, y otra cosa, la, la economía y las finanzas, y la evolución tecnológica que tengamos, si es, si es sustentable o no, seguir desarrollando consolas, porque acuérdense que ya lo mencionó también Guillermo del Pueblo por ahí, eh, el mundo de los juegos físicos está desapareciendo, está en un punto que ya va a desaparecer, porque ya toda la mayoría de los videojuegos, nosotros los consumimos, consumimos ya técnicamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo veo que la verdad es que no va por ahí la tirada. Yo siento que bueno, si va por ahí, obviamente va por ahí, pero quienes la tirada es quienes fuera de Estados Unidos tienen esta a la mano, tienen disponible este Internet y el costo que les va a costar, valga la redundancia, pagarlo mensualmente para poder pagar, para poder jugar en la nube. Entonces hay muchas limitantes todavía. Sí, estamos de acuerdo que estamos evolucionando de una manera muy, muy rápida, muy a pasos agigantados en la tecnología, que yo lo que vislumbre en aquella época, ahorita ya se puede lograr sin problema alguno. Aunque hemos mencionado que aún así juegos multijugador, aunque se juegan en la nube y aunque tengas uno de ping, aún así tienes esos pequeños lagazos y no tienes que jugar al 100% como si estuvieras jugando en tu consola por el input lag, el control, la distancia, etc. Entonces todavía, todavía nos falta una conexión. No creo que la solución sea que tengas 100, 200, 500 megas de bajada y de subidas simétricos, porque lo que nos hace falta es velocidad de Internet, que el Internet todavía sea mucho más rápido. Y eso que lo tenemos a la velocidad de la luz, el Internet es de las conexiones más rápidas que tenemos en la actualidad y aún así se nos está quedando corto. Y eso que lo tenemos por fibra óptica, que estamos hablando de la velocidad más rápida y aún así se nos está quedando corto. No sé si vaya a ser la solución por ahí. Yo siento que va a faltar otros bastantes años. En 5 o 6 años que mencioné esto, que el Internet no teníamos acceso, ya lo teníamos acceso, ya pasó, ya lo tenemos. Pero aún así nos quedamos cortos en ese apartado de jugar en la nube. Entonces yo creo que muchos de nosotros todavía nos hacemos a la idea de poder jugar en la consola, de tener nuestros juegos en nuestra consola para poder disfrutarlos y jugar en línea sin tener problemas. Entonces no sé, no sé si esta noticia vaya a cambiar en un futuro. GameStop tampoco no ha dicho nada sobre si sí es verdad o es mentira, no ha borrado su Twitter, lo tuiteó y dijo que se llamaba, repito el nombre, Microsoft Game Pass. Y pues Xbox no ha dicho nada, no ha dicho si es verdad o es mentira, pero todo aparenta que se va a quedar así, ¿no? Como Microsoft Game Pass o Microsoft Gaming, en ese sentido. Esperemos que solo sea para diversificar un nombre, una nomenclatura para diversificar que se puede jugar juegos de Xbox. Sí, 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 aunque pues bueno, el camino sí va para allá, va a tardar todavía un poquito, pero pues a nosotros la All School sí nos va a pegar el hecho de que las consolas desaparezcan. Si ya nos pegó los juegos, los formatos físicos de los videojuegos, que ya no hay, pues ahora con 5 consolas, pues sí, pues nos va a pegar la nostalgia. Aunque también quiero mencionar que pues una consola, pues es un equipo dedicado a, ¿no? Por eso es de que eso es lo que también me hace ruido, ¿no? Que una plataforma y eso nos pueda sustituirlo, sí, pero no sé, hay muchos factores, pero bueno, en fin. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, y pues no sé, no sé, vamos a esperar un poquito más de, yo creo que en unos añitos ya se verá qué pedo con todo esto. Y pues aquí estuvimos una vez más bandita, gracias por llegar a este punto de su emisión El Rincón del Gamer. Si te gustó todo lo que hacemos en este contenido, pues simple y sencillamente es de caso a este hombrecito, lo que te va a decir ahorita. Y si no, mandanos todo tu hate, todas tus críticas y tus comentarios al correo cállese el hocico, arroba tuscrimitas.com. Yo soy Pueblo Latino y nos vemos en la siguiente. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.